Tengo una pequeña flor de Carlos Exeba. Tenho una pequeña flor, nacida sin darme cuenta en el medio del corazón. En la tierra de la sangre sabonó su resplandor. Es delicada. Si se muere, sin cuidado, sin sin miedo. Requiere mucha atención contra el calor del verano, contra el frío de invierno, contra el cruel desengaño que le causa tanto daño con el paso de los años. Florece en la primavera, se marchita en el verano y en invierno se muere si no la cuida mi madre. Se mantiene de ilusión con el agua del amor, echa flores de pasión y se alegra en la ventana cuando le acaricia el sol. Es todo lo que yo tengo, no sé cómo sucedió, me creció sin darme cuenta en medio del corazón. Se me pide... Foñas... Foñas Sol... De Rosaria de Castell... El directo... Esa era de Castellar...